Contrataciones de bandas, solo las mejores Cargaré lejos de ti, dentro de mi alma Sin verte, sin oírte, y sin hablarte Al instante intentaré olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como un pico en el río a las estrellas Como un peligro que corra el alto río Como unidad que sufre el pecho mío Como borrará mi alma esta vacío Como unidad que sufre el pecho mío Como unidad que sufre el pecho mío Muy bien, antes de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como unidad que sufre el pecho mío 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 Como unidad que sufre el pecho mío